Muy, muy duro, muy, muy grave. Yo quiero decir claramente que la persona que ha encendido al país con su discurso por irresponsable el 6 de agosto es la presidenta transitoria del Estado plurinacional porque ella en su discurso del 6 de agosto se ha presentado estúpidamente, no tengo un sinónimo para esa palabra, primero como un discurso de campaña electoral, segundo, con un discurso de una mujer que no está dispuesta a entregar el mando, con un discurso de una mujer que no está dispuesta a respetar las elecciones, ella ha generado ese dolor, esa inseguridad, que se ha desparramado o que ha recorrido como dinamita. Ha hablado de medidas a febrero, ha hablado de préstamos que trascienden los que van más allá del mandato de un gobierno transitorio, y no ha hablado de nada de lo que le interesa al país. Entonces, la primera persona que ha incendiado a este país ha sido Yanine Áñez con su discurso el 6 de agosto. La segunda persona absolutamente tóxica, completamente tóxica, que viene amenazando con reprimir, ha sido Arturo Murillo y Miguel López, el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno. Y yo quiero decir una cosa bien clara, que es una información que no la tengo verificada porque no tengo modo de verificarla, pero que parece ser muy cierta. Ni Arturo Murillo ni López están logrando la represión que pretenden porque ni la policía ni el Ejército están dispuestos a todo. Por eso han abierto el diálogo, porque tienen necesidad de diálogo, porque su carta de represión está en veremos. Sin embargo, la población boliviana, cualquier boliviano que esté donde sea, cualquier boliviana que esté donde sea, no puede permitir que sobre una población civil hayan sobrevuelos militares amedrentando. Como si estuviéramos en una guerra. Porque en esa población civil hay personas que están en sus casas enfermas. Porque en esa población civil hay guaguas que empiezan a asustarse, que entran en pánico. Nos van a matar. Y resulta que este gobierno comete eso y todavía dice, bueno, diálogos salvajes, no sé qué. Ha sido la presidenta que ha hablado de guerra civil en su discurso. Yo he contenido una guerra civil completamente equivocada, completamente equivocada. Se han desarrollado dos diálogos este fin de semana. Un diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y otro diálogo en el Palacio de Gobierno. Y yo quiero referirme a los dos diálogos. El diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional es una vergüenza que no se haya transmitido en directo por los medios de comunicación. Y no me vengan los de la Asamblea hoy que no podemos hay que no sé qué. Claro que podían dejar entrar a los medios. Claro que hasta yo puedo hacer una transmisión Facebook Live. Hasta yo que no tengo ni plata ni nada ni respaldo institucional de ninguna clase. Basta de diálogos a puerta cerrada. No se pueden hacer diálogos a puerta cerrada. No se pueden hacer diálogos a puerta cerrada. Porque aquí ni la COP representa a toda la sociedad. Ni el pacto de unidad representa a toda la sociedad. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional puede tomar decisiones o podemos no ver qué cosas están hablando. Entonces, me parece importante que la Asamblea Legislativa haya tomado la iniciativa de convocar ese diálogo. Me parece importante que Salvador Romero haya asistido al diálogo de la Asamblea Legislativa porque definitivamente la COP, el pacto de unidad, la CESUD, se ve, representan un fragmento de la sociedad con quien hay que dialogar. Y dialogar quiere decir escuchar, hablar, escuchar, hablar, negociar y llegar a un acuerdo. Eso quiere decir dialogar. Dialogar no quiere decir hacerles sentar y hacerles firmar un acuerdo. Ese diálogo no ha sido transparente porque no ha sido transmitido. Hemos visto simplemente que han salido a la una de la mañana de la oficina de la vicepresidencia. ¿Qué es lo que no me ha gustado de ese diálogo? Ese diálogo ha querido ponerle una especie de tranca al diálogo convocado por el Poder Ejecutivo. Y quiero decirles a Yanine Áñez, Arturo Murillo, a Eva Copa, a Milton Barón, a Sergio Choque, no estamos para sus pinches jueguitos de unos, de otros, de unas, de otras y de todo el mundo. Y se ve de forma muy grotesca cómo se están saboteando y la pelota con la que están jugando son nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras esperanzas. Muy mal. Está bien que la Asamblea Legislativa convoca con su diálogo. Me parece muy bien porque es un poder del Estado y basta de que no funcione como poder. Es un poder del Estado, convoca su diálogo y el presidente del Tribunal Supremo Electoral asiste a ese diálogo. De la misma manera, Eva Copa, aunque sea una burbuja de astronauta, de astronauta, porque además es una mujer joven y Sergio Choque, deberían haber tenido la humildad porque hoy día se necesita humildad. La humildad, la empatía, el sentimiento con el país de asistir al diálogo al Palacio de Gobierno. Si estaban convocados, luego el juego es los hemos convocado o no han venido. Y en ese sentido yo creo que es muy importante y también Carlos Mesa. ¿Qué se cree el Virrey de España este señor? Hoy no se dialoga con delincuentes. Señor, no se puede criminalizar los bloqueos. No se pueden criminalizar los bloqueos. Hay bloqueos por garrafa de gas. Si el señor Carlos Mesa tuviera que cocinar en su casa con una garrafa de gas que no le llega, a ver si no le parecería legítimo que se bloquee con garrafa de gas. La central obrera boliviana le guste o no a Carlos Mesa, entienda o no Carlos Mesa, es una organización histórica de este país. Muy debilitada, de acuerdo. Que representa ya a un pequeño sector de trabajadores que son los que se le dan y además masculinista, machista. Donde solo los hombres valen igual. Con todas esas críticas, la central obrera boliviana no es una organización delincuencial y por supuesto ni qué decir Camacho y toda la sarta de gentes deberían haber asistido al diálogo en el palacio de gobierno porque las cosas se dicen de frente y este país lo necesita. De todas maneras es interesante también lo que ha sucedido en el famoso diálogo en el palacio de gobierno porque ha asistido los partidos supuestamente periféricos y pequeños la iglesia católica que ya no tiene voz, autoridad ni idea y los organismos internacionales que no sé ni quiénes eran pero que le dan ese marco colonial a Bolivia porque más respeto inspiran no sé las Naciones Unidas que francamente nosotros no somos nada para ellos que la Central Obrera Boliviana a mí me parece eso muy grave muy grave bueno en todo caso en ese diálogo un diálogo desnutrido un diálogo paupérrimo hasta la derecha extrema como puede ser ADN o una nueva expresión como puede ser Pambol integrada por Ruth Nina y el compañero cooperativista que lamento en este momento no tengo su nombre en la mente le han dicho a Janine Áñez en su cara que renuncie y que no se puede ser candidata y presidenta no se puede ser candidata y conductora de un proceso electoral mucho menos un proceso electoral tan duro y tan delicado como el que va a acontecer en el país se lo han dicho en su cara o sea ahorita Janine Áñez aparte de que en su discurso yo ya hice un análisis se pelea con todos y con todas ni la extrema derecha ni antiguos aliados suyos ya no solo que no las respaldan no las respetan y se lo han dicho en su cara Janine Áñez en la conducción del diálogo en el palacio de gobierno no ha tenido capacidad de conducir ese diálogo es muy claro no tenía nada que decir estaba perpleja parecía la moderadora ustedes saben lo que es la moderadora no tomen la palabra o sea la moderadora parecía la azafata del diálogo ese papel que ha cumplido Janine Áñez podía haberlo cumplido la viceministra de comunicación así de poca cosa así de nada así de ninguna idea de este país es lo que es Janine Áñez y Samuel Doria Medina ha cumplido un triste papel de ponerle la cuña dos veces ha tenido derecho a tomar la palabra sino tres Samuel Doria Medina ¿a cuenta de qué? tenían toda la razón quienes le han dicho bueno está usted aquí como candidata o como presidenta porque le ha cedido tres o dos veces la palabra a Samuel Doria Medina en un diálogo en el cual solamente las personas han tenido en la ronda una toma de palabra el diálogo no ha servido para pacificar para resolver el bloqueo no ha servido pero ha servido para poner en evidencia la en manos de quién estamos cuando hablamos de Yanine Áñez en el diálogo estaba sentadito ahí en una esquina el ministro de defensa pero no estaba el ministro de gobierno porque claro diálogo y ministro de gobierno y diálogo y Arturo Murillo es ya como decir no sé dieta y parrillada o vegetarianismo y parrillada entonces nos quieren amenazar el diálogo no ha servido para nada no iba a servir para nada pero yo creo que era muy importante que asista Carlos Mesa porque después no me vengan a hablar de diálogo si no van a una invitación que por lo menos se enuncia como diálogo a decir lo que piensan ahí no tienen pies que les pasa o Fernando Camacho o Tuto Quiroga que son además quienes han puesto a Yanine Áñez en el brete donde está y por lo tanto han puesto al país en el brete donde están ahora quieren hundir a Yanine Áñez saboteando el diálogo y el diálogo igual funcionó y ese diálogo ha hundido a Yanine Áñez muchísimo más gracias a la presencia de los que han asistido porque por si acaso Samuel Doria Medina la ha hundido porque Samuel Doria Medina para eso sirve para hundir a cualquiera no ha podido salirse con la suya ni siquiera con representantes de la extrema derecha a su lado no ha podido salirse con la suya Yanine Áñez de decir que el país está como está por culpa del MAS y no es que yo soy masista para nada enseguida voy a entrar a ese tema no ha podido claramente se le ha dicho la gente se está curando en sus casas ante la desatención estructural que no es culpa de los bloqueos y lo han dicho los y las que estaban en el diálogo que son de la derecha pero que en muchos casos como en el caso de Rudnina está absolutamente inserta en lo que es la policía boliviana y ella sabe de primera mano la desatención en la que está la policía boliviana en cuanto a su salud y bueno si la policía boliviana está desatendida imagínense una verdulera imagínense no sé una vendedora de barbijos imagínense un habitante de cualquier zona del alto todos han pedido dialogar 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 creo que el presidente del tribunal supremo electoral ha constatado ha sentido y ha palpado que no se pueden postergar esas elecciones no se las puede adelantar porque no se puede ya nos han metido la trampa pero no se pueden postergar las elecciones ni media hora esto es muy importante y ahora quiero entrar al tema de los bloqueos miren pensar decir que los bloqueos están impulsados por el movimiento al socialismo es no conocer la realidad no conocer la realidad la realidad compleja de las organizaciones sociales y también la trama el movimiento al socialismo ya no es orgánico ya no es una voz y la voz de Evo Morales perjudica señor Evo Morales cállese cállese porque el país está como está por culpa de Evo Morales porque no respetó un referéndum porque no respetó unas elecciones y porque salió huyendo del país así que cállese usted no es la víctima de este proceso usted es el responsable directo entonces el movimiento al socialismo y hay que decirlo a don Carlos Mesa no tiene la capacidad de suspender los bloqueos no tiene la capacidad ¿por qué la gente está bloqueando? y aquí yo quiero pedirle a la sociedad boliviana mañana vamos a hacer chicos un trabajo pormenorizado tengo todas las agencias donde se compra y se distribuye oxígeno mañana vamos a llamar agencia por agencia nos están queriendo volver a enchufar un montón de fake news que me encantó lo que dijo el otro día Patricia Flores en el Facebook dijo no hablen de fake news hablen de post periodismo los medios de comunicación hoy están volviendo a jugar un papel nefasto porque muestran lo que le conviene al gobierno para manipular y manosear la opinión pública y están adulterando las noticias están adulterando completamente las noticias alrededor de los bloqueos se están generando dos fenómenos muy graves por un lado un fenómeno de paramilitares que son la la juventud cochala defensa juvenil cochala que son paramilitares la defensa juvenil cruceña que también son paramilitares la reactivación de la unión juvenil cruceñista que también son paramilitares y que quieren ir a la violencia pero también del otro lado una cantidad de machismo tan exacerbado en los bloqueos de ir a actitudes heroicas heroicas entre comillas actitudes violentas y convertir esto en un enfrentamiento cobrar víctimas en un enfrentamiento completamente absurdo yo respeto muchísimo la gran cantidad de movilizaciones que hay a nivel de todo el país respeto muchísimo esas movilizaciones porque gracias a esas movilizaciones se ha abierto el diálogo en el palacio de gobierno si no no hubiera abierto el diálogo jamás la famosa Janine Áñez gracias a esas movilizaciones se ha abierto el diálogo en la asamblea legislativa plurinacional y gracias a esas movilizaciones el señor Salvador Romero sabe que no puede jugar con la fecha de las elecciones pero al interior de esas movilizaciones hay una exacerbación de martirologia y de machismo que no tiene ningún sentido a mí me gustó mucho lo que dijo Rudnina ustedes no van a no son los que van a salir a reprimir van a mandar a las bases porque en un año en que se ha clausurado el año escolar de todas maneras han abierto el servicio militar porque quieren conscriptos para que sean carne de cañón y Rudnina decía es padre contra hijo es padre contra hermano hermano contra hermano padre contra abuelo porque los soldaditos y los policías de bajo rango son del pueblo son del pueblo entonces miren hay muy mal que tampoco Arce Catacora haya asistido al diálogo en el palacio de gobierno que se creen son candidatos como cualquier otro juegan su lugar como candidatos no son hombres sobre humanos y sobrepoderos vayan y siéntense en una silla y se dé y dénse cuenta que son del mismo tamañito que cualquier otro más gordito menos gordito nada más aprendan a sentarse en una mesa ¿quién puede votar por un candidato o una candidata que no sabe sentarse en una mesa por mucho que la mesa no te guste por mucho que la anfitriona no te guste lo mismo Eva Copa ¿qué le pasa? ¿se le subió el poder a la cabeza o qué? lo mismo a Sergio Choque hay que ir a cuanta mesa de diálogo se abra en la chajanchada en la chajanchada en el palacio de gobierno en el palacio de gobierno en los bloqueos en los bloqueos y hay que ser capaz en esa mesa de diálogo de argumentar porque esta sociedad boliviana es asamblearia hemos aprendido a hablar en las grandes asambleas no siempre tomando la palabra también escuchando a los compañeros y las compañeras hablar las elecciones son importantes porque sirven para sacar a este gobierno la gente que está en los bloqueos no es una y sola hay diferentes tipos de bloqueos y hay una composición diferente en los bloqueos unos son los machitos que quieren sangre y quieren heroísmo y pero también hay una legitimidad en gente que está al borde que en su casa no resuelve nada sale al bloqueo no tiene que comer no tiene acceso a medicamentos de que están hablando hay no hay acceso hay no hay oxígeno de todas maneras hay oxígeno para un alteño para una alteña hay oxígeno para alguien de las provincias que esté enfermo o enferma no no hay hay cama de hospital para alguien que no tiene plata no no hay hay aislamiento para alguien que tiene síntomas no no hay por eso la gente está bloqueando y por eso el bloqueo es legítimo por eso así que no me vengan a hablar de escasez están impidiendo la llegada de insumos de salud bueno y cuando no se impedía la llegada de insumos de salud los insumos de salud no llegaban aparte que no se está impidiendo la llegada de insumos de salud ahora eso sí a huarache yo le digo tiene sentido que la gente muera en un acto de heroísmo y les respondo de inmediato que no tiene sentido que ahorita las organizaciones populares encarezcan el costo de vida de la gente de inmediato le digo que no de inmediato le digo que no el objetivo del bloqueo está conseguido tomen la iniciativa no jueguen a ser más machos que el otro tomen la iniciativa suspendan los bloqueos para el pueblo suspendan los bloqueos para la canasta familiar suspendan los bloqueos con las condiciones respecto de las elecciones y punto porque no se puede derramar la sangre de nadie en nombre de nada y yo me caracterizo por una cosa en este programa me interesa hablar de la coyuntura pero también me interesa hablar de la coyuntura larga del backstage de lo que está sucediendo atrás y resulta que la semana pasada no solamente no solamente ha dado un discurso incendiario del país la presidenta no solamente han habido estas mesas de diálogo no solamente han habido los bloqueos sino que ha sucedido algo mucho más grave algo más grave ha sucedido algo más grave que no está en ningún periódico y que lo voy a tratar en esta mesa se ha nombrado a Branco Marinkovic ministro de planeamiento en este programa vamos a desnudar los objetivos de ese nombramiento aquí ya si arranca sopa de piedras